Mami, te hizo tu comida preferida, porque estás sano y fuerte. ¡Super Can Gourmet! Super Can Gourmet, una sabrosa y variada combinación de carne, pollo y arroz, con vitaminas y minerales. Me estoy pareciendo a mi mamá, ¿verdad? ¡Ranú! Tranquilo, que tenés mi consentido. Super Can Gourmet, uno más de la familia.